¿Qué tal amigos? Soy Isidio de Acuarios MB, vuestro canal y esta tarde en este vídeo tenemos el unboxing del autorrellenador para acuarios Smart Ator. En muchos casos, ya sea para un acuario de agua dulce, un gambario o bien un acuario marino, necesitamos estar rellenando el agua que se va evaporando. El agua con la que debemos rellenar nuestros acuarios en estos casos debe de ser agua dosmosis o agua destilada, porque el hecho de que se produzca la evaporación en nuestro acuario va a hacer que la densidad del agua en caso del acuario marino suba y que por ejemplo en el acuario dulce se nos vaya subiendo también lo que sería la dureza y el KH, ya que las sales como el calcio, el magnesio y los carbonatos no se van a evaporar, el agua sí y por tanto todos esos parámetros nos van a subir. Y el rellenado, una de dos, o lo podemos hacer directamente vertiendo agua dosmosis o destilada en nuestros acuarios, o bien confiando en un autorrellenador, en este caso láser, que hemos comprado en Ibercan. Para hacer el unboxing y por tanto la presentación del autorrellenador láseres maratos, primeramente vemos lo que contiene la caja, que básicamente tampoco tiene mucha historia. Es lo que sería la bomba, que lo bueno que tiene es que es súper pequeña, cosa que por ejemplo en una botella nos cabría. Luego por otra parte tenemos la manguera, que ya nos viene incluido. Es muy bueno saber este dato porque no, en todos los autorrellenadores viene la manguera. En caso del autorrellenador es marato, sí que viene. Luego por otra parte tendríamos aquí el asa para coger la manguera. El lector, que como os he comentado al principio, va por láser. Y una cosa buena que tiene, aparte de que lo vamos a fijar con imán a nuestro acuario, y va a ser el láser, el que por aquí capte que está perdiendo agua a nuestro acuario, es que tiene alarma. Por tanto, veremos que aquí se enciende en verde y cuando va a bajar el nivel del agua y por tanto se va a autorrellenar, nos va a parpadear y nos va a pitar. Pipi, pipi, pipi. Y cabe recalcar que también nos va a avisar con una alarma si en caso de que, por ejemplo, el recipiente de agua de relleno lo tuviéramos vacío, no puede absorber agua. Venga, que no os caliento la cabeza más. Vamos a montarlo ya. Pues ya lo tenemos funcionando. Comentaros que yo me he comido el marco del acuario por la parte de arriba porque justamente en la mitad del rellenador es donde el rellenador marca el nivel y a mí no me gusta que el agua esté más baja de las rayas del marco y por tanto me lo he comido un poquito. Para haceros unos pequeños apuntes, la goma de entrada del agua nunca puede estar por debajo del nivel del agua porque si no, cuando el autorrellenador baje de nivel y por tanto se vuelva a llenar con la manguera, esta volverá otra vez, si está debajo del agua, al depósito y el rellenador siempre estará constantemente encendido. Por otra parte, aquí es donde hemos instalado el tanque de relleno. Nos falta ponerle una tapita de cristal para evitar que se evapore y no se humedezca todo el mueble y por la parte que me toca, poco más. Ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto todos. Que paséis, buena tarde amigos.